Este 2021 será recordado como el año que el español Rafael Nadal consiguió su 22º título de gran flan. Manacoría no por primera vez en sus ya casi dos décadas de carrera los dos primeros torneos de gran flan del calendario, la vieja de Australia y Roland Garros, igualando a la alemana de Cuba y dejando atrás. El suzo Roger Pérez el conveniente que el serbio no vantió como el chifón de la ciudad. El suzo Roger Pérez no solo tuvo un papel determinante en la constitución del campeonato de locos y escuderías de Red Bull en este 2022, también tuvo la mejor temporada de su carrera. El desempeño del seco fue el mejor de su carrera y hasta puso hackers a la escudería sobre si tenían que mantener la preferencia sobre Max Verstappen para que recicliera el título. El seco ganó dos carreras y aprovecho para recordarles que pueden acceder a muchos más análisis, historias y entrevistas de Deportes CNN. Les invito a que visiten nuestra página en la web cnn.com, diagonal deportes. No se vayan porque ya regresamos con la recta final de esta edición especial de Deportes CNN. Las migas deportivas de Estados Unidos vieron la coronación de muchos equipos que han recuperado su trono en sus respectivas disciplinas. Por segundo, los equipos que ganaron campeonatos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Deportes CNN. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía y cariño durante todo el 2022. Sigan en sintonía de CNN en español. Soy Elizabeth Pérez. Mísomenca. Música 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 Gracias.